Hola chicos, en este vídeo les voy a enseñar cómo solucionar el código de error 0x003 en NVIDIA, GeForce Experience. Así que la solución es bastante sencilla y sin más dilación, empecemos. Lo primero que tienes que hacer es abrir los servicios. Y luego, lo que tienes que hacer aquí es seleccionar una de las tareas y presionar la tecla N. Y luego deberías ver NVIDIA, como puedes ver aquí en las tareas. Y lo que tienes que hacer aquí es hacer clic derecho y seleccionar Reiniciar. Entonces, como puedes ver aquí, lo mismo con el Framework, Reinicia. Y con este también, lo único que tienes que hacer es iniciar y luego reiniciar. Y después de hacer eso, intenta abrir GeForce Experience aquí. Y como puedes ver aquí, ya se solucionó el problema. Bien, eso es todo. Si te fue útil, por favor dale al botón de me gusta y suscríbete para más contenido. Cuidado.